Sí, hoy estamos acá porque no queremos otra vez, no queremos seguir en esta política de hambrear a un país, a un pueblo. La verdad es que no queremos eso, no lo queremos. Mi generación ya lo vivió, ahora soy jubilada, mi grupo, los jubilados, las jubiladas, la estamos pasando, la están pasando cada vez peor, hay mucha gente sin laburo. La verdad es que esto no debe ser así, no es lo que nos merecemos, tenemos un país que da para mucho más, necesitamos a los pibes y a las pibas adentro de las escuelas, bien comidos, bien comidas, necesitamos a los jóvenes y a las jóvenes estudiando y necesitamos a los viejos y a las viejas disfrutando de la vida que se merecen. Entonces necesitamos un país para todos y para todas, por favor, por eso estamos acá, para que la dirigencia sindical nos escuche, para que las dirigencias políticas nos escuchen y para que tengamos unas elecciones en las que en efecto votemos por todas y todos y no por unos pocos.